6 actividades imperdibles en Punta Cana 1. Surfear. Disfruta de montar las olas en Punta Cana, perfecto para principiantes y expertos. Imagina surcar las olas bajo el cálido sol y sentir la brisa del mar en tu rostro. 2. Helicóptero. ¿Quieres una vista panorámica espectacular de Punta Cana? Sube a un helicóptero y disfruta de un emocionante paseo aéreo. Admirarás las playas, bosques tropicales y formaciones rocosas desde las alturas. 3. Nado con delfines. Interactúa con estos amigables mamíferos marinos en Punta Cana. Tendrás la oportunidad de acariciar, besar y jugar con ellos en un entorno seguro. Compras en mercados locales. Si te gusta el shopping, no puedes dejar de visitar los mercados locales de Punta Cana. 4. Snorkel. Sumérgete en las aguas cristalinas de Punta Cana y descubre un mundo submarino fascinante. Con su abundante vida marina y arrecifes de coral coloridos, es perfecto para esto. 5. Catamarán. ¿Un relajante paseo en Catamarán por las aguas turquesas de Punta Cana? 6. Sube a bordo y disfruta del sol, el mar y las vistas panorámicas de la costa mientras te relajas con una bebida refrescante. 6. Tras goteva monstros en topic. 4. SinóNYquios. 8. Tras goteva. 9. Tras goteva pago en Catamarán por las aguas turquesas de Punta Cana. 8. Tras afirmad para esto. 11. Tras goteva.